Hay diferentes modalidades, es decir, las autoridades nos dieron flexibilidad para decirlo. Lo primero es la salud, por lo tanto el respeto a los protocolos. A partir de ese respeto de los protocolos, es decir, hay una preocupación que presencialidad plena es primer año, que segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto puede tener de repente una... Es decir, de repente la presencialidad plena se puede organizar de diferentes maneras. De repente el grupo se divide en dos, una parte, digamos el subgrupo A, viene de repente de la primera hora a la cuarta hora, se deja un espacio para la limpieza y el subgrupo B, el resto del grupo, viene de repente la quinta, sexta, séptima y octava hora. Es decir, allí todos los días concurren los estudiantes, una semana el grupo A va a primera hora, el grupo B al final, la otra semana viceversa y se complementa con el trabajo virtual. O sea que cada centro educativo, de alguna manera a partir de su realidad, es que ha organizado justamente esa presencialidad plena, que es muy adecuado al contexto. Es decir, cada centro educativo debió entregar al día 22 de febrero sus planes de inicio de curso. Es decir, un plan obviamente muy flexible, abierto a enriquecerse con los nuevos docentes que se incorporan, que hay algunos, por ejemplo, ahora se hizo la elección de horas de intérprete para los estudiantes sordos, que justamente que, de acuerdo a la normativa, tienen derecho a estar acompañados durante todo el horario de clase con un intérprete. Entonces, bueno, ese plan es flexible y se va enriqueciendo, sobre todo con el arranque de clases, que es una cuestión dinámica y que siempre van a parecer emergentes, que es interesante incorporarlos a esa planificación, sin duda. ¿Solamente dos centros no arrancaron ayer, que fueron el liceo número uno y el liceo seis? ¿Fueron los únicos? ¿Hoy se ha retomado o no? El liceo ocho y el uno fueron los únicos que justamente, porque es gran parte de su equipo institucional, estaba comprometido por equis razones, no comenzaron, pero hoy, ya como tú hubieras el liceo uno, comenzó y el liceo ocho, si tú puedes ir a visitarlo, justamente también comenzó totalmente. ¿100% de arranque? Exactamente, es decir, hoy comenzaron con primer año, pero era lo que ya estaba planificado, es decir, porque esos estudiantes de primero, los padres que siempre son muy sensibles, tienen múltiples inquietudes, es importante, sobre todo un liceo macro como esto, es importante ya no el primer día justamente generar un aglomeramiento, sino, bueno, por eso incluso en procesos normales generalmente... Además pudimos ver que recorrían el liceo, mostrándole el liceo junto a los padres, los chicos... Exactamente, con una especie de planificación de cacería, donde justamente ellos van descubriendo cada uno de los espacios, dar liceo, bueno, y qué hay en ese espacio, cómo se trabaja en ese espacio...